Sábado a las 21. Bienvenidos a La Nuria. Los peruanos entierran todo su oro. Algunos arrancan para Perú, otros fueron muertos. Pero esos que fueron muertos dicen que están cuidando su tesoro. En esa zona fue donde se encontró el conocido extraterrestre de Atacama. Podríamos hablar de algún tipo de mutación, de un ser híbrido. Y sé que los estudios todavía no han sido totalmente concluidos. Si tú te quedas en la noche, vas a escuchar muchas cosas. Rastros. Lo inexplicable. Nunca estuvo tan cerca. Este sábado a las 21. En Monte Carlo Televisión.